¡Hola! No los vi por ahí. Mi nombre es Luis y soy un chambelán de renombre. He sido partícipe en eventos como los 15 años de Wendy Zulca, la boda de oro de la Tigresa del Oriente, y soy el fundador oficial del grupo balsístico Carnavals. Nunca te ha ocurrido a ti, fiel chambelán, que no cuentas con la suficiente música para hacer de una noche promedio toda una velada memorablemente balsística. Ahora puedes hacerlo, con el nuevo CD, Chambe Canciones, Éxitos Balsísticos Vol. 1. Incluye todo tipo de banda sonora, desde canciones para animar al chaviceo, hasta baladas para seducir a la doncella. ¿Cómo olvidar tan clásicos éxitos, tales como I'm Chambe and I Know It? El movido éxito del momento, Sorry for chamber rockin'. Sorry for chamber rockin'. La conmovedora, Some chamber like you. Never mind, I'll find Some chamber like you. I wish nothing but the vals for you. La pegajosa melódica de Are We Chambes. Are we human? Or are we chambes? The vals is vital. Todo un clásico, Chambe Rock. Chambe line is in the house tonight. Everybody just have a chambe time. Every day I'm chambeling. La colaboración de la década. Moves like chambe. I got the moves like chambe. I got the moves like chambe. I got the moves like chambe. El hitazo del momento. Pumped up, zapatos de charol. All the other chambes With the zapatos de charol. You better run, better run. Faster to the quince's. ¿Quién nunca meneó el esqueleto En compañía de Chambein Showers? Chambelanes, chambelanes. Plánchate el cabello con los chambelanes. Entonces, ¿qué esperas? Haz tus pedidos hoy mismo. Vía Metroflop O a princesitomoyo Arroba carnavals.com No te quedes atrás. Ser chambelán está en el fondo de tu corazón. Pero es el entorno el que te define. Cha, 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 chambefest Depílate la ceja para ir al chambefest Nuestra sed nos es así Ya queremos chambefest Nuestra sed nos es así Nuestra sed nos es así Gracias, cha, 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 cha. Gracias, cha, 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 cha.